Y por eso nos vamos entonces con Idaliz Ferraz hasta México para que nos cuente porque ella tiene todos los detalles sobre esta situación. Cuéntanos porque hay un tema indirecto que Julián dice que sí que lo puede ver y que ya en ese momento se está más cerca y entonces Mario dice que qué pena que estén en entredicho los temas de salud de su hijo. Así es chicas, Zuleka, Mari, muy buenos días. No quiero hacer aguafiestas, pero efectivamente el día de ayer todos teníamos la esperanza de que papá y hijo pudieran reencontrarse porque empezó a circular una información con respecto a como bien lo dice en este certificado médico de uno de los niños, yo diría tristemente, más famoso. Y es que ayer se dio a conocer que un perito había dicho que no existía ningún impedimento para la sana convivencia entre Julián Gil y su hijo. Y es que pues esto es un certificado que está dando de aquí del Instituto de Pediatría un doctor ojo. No es una sentencia, es únicamente un informe donde pues este doctor está asegurando que este niño, como bien lo mencionan, puede alimentarse de leche de fórmula porque aparentemente pues él necesitaba todavía el pecho de mamá y por eso no podía pasar largos periodos separado de ella. También en este informe se dice que el niño pues no tiene ningún impedimento, repito, de convivir con su padre. Y bueno, también vamos a hablar de los padecimientos del niño que no lo ponen en ningún momento en peligro. Esos son tres de los puntos más importantes. Entonces, este dictamen se le hizo llegar el día de ayer a un juez del juzgado décimo segundo familiar, pues obviamente en la materia que se está siguiendo el caso de Matías. Y estos son en todos los documentos los puntos más importantes a resaltar. Es decir, como bien lo comentaban ustedes y compartían esta información al comienzo, aparentemente no existiría ningún impedimento para que pudieran verse ellos dos. Bueno, entonces ahora ya...